Pase, pase, pase. Hola, perdóname que llegáramos tarde, pero ¿sabes qué que hacemos? A invitar a nuestros novios al espacio. ¿Pero no pudieron venir? Sí, pues, deben ser los muchachos que estaban aquí, que aparentemente se desesperaron. ¡Ah, Dios! Sí, háganme un favor, pasen por allá por el cuartito, que allí están las ropas de ustedes y se cambian. Ah, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, señor, mándame más si más me merezco. ¿Pero qué te gustó? ¡Avancen, avancen! Ay, las cosas que a uno le pasan, que no le pasa más a uno. ¿Qué revolú de alquilerito tengo aquí? Mirá, ¿qué tal? Ah, sí. Si no, este, sí, se ve bien, ¿sabes? ¿Tiene que tomar tanto que se ha dicho? Bueno, aquí podríamos agarrarle un petito, ¿sabes? Ahora... Sí, porque me quedo un poquito flojo de acá. Ya estoy tirante, como que me aprieta un poco. ¿Dónde, dónde, ahí? Sí, ahora me aprieta. ¿Puedes darle un poquito más? No, ¿dónde? ¿Cómo se creen, mío? ¡Ave María! Sí, no, este, eso se ve bien, sí. Que queda... ¡Ah, ah, ah, ah! No, mirá, el nombre diverso, sí, mija, que es que me afecta la salud porque el... 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 El sign pollution, ¿ves? El polingos y la rica... Ese, no... No, 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 i-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. No, 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 no. Los días están lentos todavía, ¿sabes? Porque es que me falta tela a ti, porque el motor es así un poquito grandecita, ¿ves? y y y y y ¿Esta parte de tu chico necesitaría un poquito? No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Eso está lo más bien. ¡Lo sabemos todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo sabemos todos! ¿Habéis que es la capital de Australia? ¿Qué bonito, ah? ¿Verdad que es que te vea como un poquito? A ver, a ver, a ver, a ver. Se acabó de hablar gracioso. Está dedicando aquí a mi novio. ¿Qué? No, tampoco está. ¡Ay, niño, pero qué. Vamos. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Son tonterías y yo son vergüenzas? ¿No, señor? No, señor. ay Ah, pero a mí solamente me suceden estas cosas. Siempre me cogen de bobo. ¿Ustedes saben que al último hay unas cosas? ¿Ah, si un perro o no? Nunca, no. No, un pajarito. Un pajarito. ¡Ay, pajarito, qué lindo! Invisible. ¿Cómo que invisible? Que no se ve. Que no se ve. No, pero ¿desde cuándo tú tienes esa mascota? Ah, desde que yo era chiquito. Sí. Él siempre anda conmigo, pero últimamente se porta muy mal. ¿Y tú no le haces nada? Sí, yo le doy por la cabeza. Le doy un copotazo. ¿No le manda? No, no, porque ya tiene un callo en la cabeza. De tanto, pero él últimamente se ha portado muy mal. Ha sido un pajarito muy malo. ¿Y no lo traje entonces para él? No, él siempre anda conmigo. ¡Ah, vino! Ay, vengan un pajarito aquí. A ver, a ver. No me muerdas Pero como te va a morder si no tiene dientes No, si este pajaito tiene dientes El picará El pica y muerde No se pica Pero te dije, te lo dije Que machito vuelva Pero yo nunca he chequeado No he chequeado El es unisex El es el mejor de pajaito No me muerdas Él también lo tiene que ver Señoras y señores A esta hora sin provista Se viste de gala Es para mi un placer Presentar a ese gran compositor Uno de mis preferidos Directamente de Brasil Me siento completamente emocionado Porque a esta hora sin provista Se va a presentar Ustedes no se imaginan aquí Directamente de Río de Llaneiro El único El indiscutible Roberto Río de Llaneiro Río de Llaneiro Río de Llaneiro Río de Llaneiro Temprano Roberto Carlos Llamó noche y dijo Que no podía venir ¿Cómo? Y los chavos No podía venir Pero si nosotros firmamos el contrato Y tú Pues creo que se informó Se informó desde Brasil Que le dio la vingitis Y que no puede venir ¿Tú estás seguro? Estoy segurísimo Y mi presentación Y mi emoción Y todo lo que yo he subado Y con esas cosas No te preocupes Que no viene Roberto Carlos De Brasil Pero viene Aldo Mata De Llauco Pero yo me... Pero espérate Espérate un momentito Pero yo me imaginaba Escucharlo así de... De samba Y de cosas Claro Nosotros los yaucanos Somos inteligentes Yo tengo una presidencita ahí Que eso mira Después que yo cante eso Vas a sentir que estabas en Brasil En Portugal Bueno En todo lado En todo Brasil O sea que no viene Roberto Carlos De Llaneiro No viene Roberto Carlos En Río de Llaneiro No viene Roberto Carlos No viene Roberto Carlos Entonces Yo me río Ya eh Yo me río de Llaneiro Porque si no viene Roberto Carlos Entonces Señoras y señores Pues no me queda más Que despedir el programa Esta hora sin provisa Y dejarlos Con Aldo Mata Que despedir el programa Que despedir el programa Seguida En un momento Que despedir el programa